Este partido es fundamental para tomar confianza, para que las marcianitas suben minutos de cara. A ellos que han preguntado, y que fue una de las preguntas recurrentes, el partido frente a Estados Unidos a través de nuestra... De siete minutos cada uno, va a Rifa, administra bien la pelota Chile, se va a meter en el rectángulo, estaba el primero, ojale como puede, Sonia. Otra vez va al ataque Chile, acá está Cata Flores, va a la espalda de la portería de India. Desde ahí la quiere hacer muy bien Beatriz, acá está Gaete, Alexa, Beatriz. Vamos a ver con... Quinto personal en el campeonato, el primero de esta noche, Catalina Flores, marcianitas, ahora ataque 1 a 0 sobre India. Que en el partido frente a Estados Unidos, el ingreso de Cata Flores le ha dado un poquito de mayor dinámica... Como el dinero solitario ahí en el desierto, sacó ese relato a la derecha de la portería, y es 2 a 0 para Chile. Es bueno el remate, porque pone la pelota, hace un rincón, además donde tiene tomada la chueca, la arquera. Le cuesta mucho llegar a esos ángulos, es muy buena la expedición. Fíjense porque, mirá, ahí está, de tiro de pala. Tremendo gol de Chile, si es que no me equivoco, fue quien otra, Catalina Flores. Golazo de Yigliola, Berlofa, hasta se había caído, pero siguió, siguió, peleó, luchó, y obviamente encontró el golazo de la muchacha de la... Bueno, yo creo que bien lo dices tú. En algún momento se puso en duda que esto iba a ser una fiesta, hay gente que todavía no cree que está pasando acá en Iquique, y la verdad es que es un marco maravilloso de público, se llena esto hasta las banderas, así que estamos muy contentos de también poder darle una alegría a la gente que nos acompaña. Yo sé que hay gente afuera también viéndolo en pantalla gigante. Estamos contentos y nada, a disfrutar ahora un ratito, porque sabemos que ya mañana a las seis y media de la tarde viene el partido que nos va a permitir saber si somos primeros o no de grupo, así que lo disfrutaremos un ratito y de ahí para adelante a concentrarnos en Alemania. ¿Qué es lo que marca esta diferencia tan abultada en este partido ante la India? Bueno, yo creo que el trabajo. Yo siempre les menciono que en nuestro primer mundial tuvimos dificultades, nos ganó Estados Unidos, nos ganó Brasil, nos ganó Inglaterra, o sea, nos tocó pasar lo que está pasando hoy en día, lo que están pasando los equipos que están emergiendo en esto del hockey patín, y nosotros desde ese mundial del 2004 en adelante, con todas las niñas que han pasado, con todas las que han hecho el esfuerzo, hemos logrado ir armando un equipo, armando un sistema, armando una forma de trabajar que nos permite hoy día competir a más alto nivel. Y la verdad es que nosotros esperamos que India juegue en el lugar que les va a corresponder.